Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Joana y estamos de nuevo aquí Aunque es una speed scene un poquito extraña Ya que es la speed scene de la nueva serie del canal ¿Sabéis? Bueno, no sé si lo sabéis Pero estamos viendo todos los packs que tiene el juego, ¿vale? He empezado viendo el pack de Strangerville Pero ya lo hemos acabado, ¿vale? Tenéis la lista de reproducción terminada en mi canal Y se llama Strangerville, tal cual Pero bueno, os he puesto una encuesta Y la verdad que ha quedado bastante, bastante reñida Hoy no sé hablar, perdón, ¿vale? Y es que más o menos ha quedado un empate Tanto en Twitter como aquí en YouTube, ¿vale? Y es que os habéis decidido por Vida en el Pueblo Y Aventura en la Selva Esta última es la que ha ganado, ¿vale? Aventura en la Selva Así que pues he hecho a esta preciosa mujer ¿Vale? Para, pues que veamos ese pack, ¿vale? Ya he jugado un ratito con ella No os lo niego Ya he jugado yo un par de días sim y tal con ella Pues para conocerla Porque a mí me gusta conocer a los sims Y ella tiene bastantes amigos, ¿eh? Debo de decir Así que pues nada Estáis viendo la speed scene La estáis viendo a ella, ¿vale? O sea Esta es Jungle Ahora la veréis Bueno, su nombre es a Jungle No sé qué Es que ni me acuerdo La hice hace un rato Pero es que no me acuerdo, ¿vale? Y bueno, ella es activa Segura de sí Fan del aire libre Extra... ¿Cómo es eso? Es aventurera también Y eso es extravagante No, extrovertida, perdón Es que hoy estoy un poquito tanta, ¿eh? Y pues nada Estáis viendo la speed scene De esto De la nueva serie Pues para avisaros Que hay nueva serie en el canal, ¿vale? Sabéis que esta serie No tiene horario fijo Si es verdad Que la intento subir Una vez a la semana, ¿vale? O sea, tranquilidad Espero que os guste Es lo que vosotros habéis pedido No es lo que yo he pedido Si fuera por mí Haría la de Vida en el pueblo Pero igualmente Después de esta Haremos vida en el pueblo Seguramente, ¿vale? Bueno, ya lo veré Porque ya han acabado Varias series en mi canal Estoy dando comienzo A nuevas cosas Y hay otras cosas Que se están yendo, ¿vale? Entonces, pues bueno Por si alguien no lo sabe Y se ha topado Con este vídeo de casualidad O bueno De igual Os digo más o menos Cómo están siendo Los días repartidos Aquí en mi canal Yo subo vídeo diario De lunes a domingo, ¿vale? Es decir Siempre hay vídeo en mi canal A las 8 horas canaria ¿Vale? O sea, que a las 9 horas española Y ya ustedes Yo no me sé muy bien Los horarios de todo el mundo ¿Vale? Lo siento Y pues bueno Tenemos varias series En el canal activa Tenemos el No Soberri Tenemos el Solar System Challenge Tenemos el reto de abandonada Que os digo yo Que os paséis por ahí Y pues yo no tengo Mucho más tiempo Para hablar con vosotros Porque la verdad Es que esta pizza La he hecho súper cortita Para que no No sea muy tostón Para vosotros Y bueno Estáis viendo La maravilla de la sim Que es verdad Jungle es preciosa Os va a encantar No sé por qué Pero tengo la sensación De que os va a gustar Muchísimo Pues porque me he dado cuenta yo Así que nada Dentro de nada De muy poquito empezamos Un besito enorme Os quiero mucho Y hasta mañana Mua